¿Qué es lo que se ha ocurrido en Argentina? Y desafortunadamente, pues, duele ver este tipo de situación. Nos llena de satisfacción y de orgullo. Hoy, 43 jóvenes reciben sus certificados y esperamos que esto sirva de estímulo para muchos jóvenes más se animen a participar de fe. En el programa de nosotros, de Inteligencia Artificial, el enfoque no en crear nuevos ingenieros, en enseñar la Inteligencia Artificial a todos los nuevos profesionales, en general, ya vayan a ser doctor, ya vayan a ser comunicadores, ya vayan a ser ingenieros civiles o mercadólogos. Hoy, nuestro compromiso con eliminar brecha digital y democratizar el acceso tecnológico a todos se reafirma. Ya en el día de hoy o de mañana se da a conocer a través de los medios de circulación nacional para que la sociedad o cualquier organización e institución pueda presentar una objeción con relación a los preseleccionados. Y en la próxima reunión que nosotros vamos a llevar a cabo, en la próxima semana, pues, ya nosotros vamos a conocer esas objeciones y reparos para seleccionar cuáles son los que pasarán a las pistas y, posteriormente, deliberar y designar los cinco jueces del Tribunal Constitucional. Cabe citar que es la primera vez que en una solución tecnológica de gestión de tránsito se integran dispositivos de regulación procedentes de diferentes proveedores. Es decir, no se tiran a la basura los que funcionan y ya están pagados con dinero público, que son, además, propiedad del Estado Dominicano. Es importante destacar lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcor Latam, que a una contención rigurosa del gasto, integrándola con una exigencia de carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. Esta tercera jornada corporativa, que tiene que ver con lo intangible, ¿no?, aquello que no se ve, pero por no verse, no deja de ser importante en una empresa y en una institución. Incluso eso tiene que estar como un eje transversal. Y precisamente es la parte emocional lo que nos identifica con la institución. Ese sello que nosotros tenemos como empresa y como institución y que todos nos sentimos identificados. En esa medida que los servidores de la institución y de la empresa se sienten identificados, en esa medida la empresa y las instituciones crecen. Vamos a hablar cómo también podemos compartir estas estrategias y los casos de éxito que aquí se van a presentar para promover esas mejores prácticas. Como muestra de este compromiso, la Escuela de Comunicación realizó recientemente una investigación que evidenció la necesidad de seguir promoviendo este tema. Y además de cómo nosotros, como comunicadores, estamos diferenciando ya los puestos, las funciones dentro de la organización. Y todo lo que se han inventado muchos de los mercadólogos para poder generar ese update permanente de tener ese 0.1 o versión 0.2 o versión 0.3 es precisamente para generar en nosotros mismos ese interés constante de estar en update permanente. Fui parte de una industria maravillosa de telecomunicaciones que se inventaba el 3G y después el 4G y después el 5G y verán el 6G y el 7G y van a ver otras contras, otros más. Es parte de vivir en ese update. Y ustedes ven cómo el consumidor, ustedes que estudian también comunicación lo pueden ver, esos early adopters, que son gente que no duerme si no tiene el último móvil o si no tiene la última información. Y es precisamente por vivir en ese update permanente en nuestra carrera y en nuestras vidas personales. Hoy complementaremos con la entrega de títulos en honor al compromiso social jurídico que ha propiciado este gobierno del cambio que preside el presidente transformador, Luis Abinadel. Entregaremos más de 8.500 títulos en las zonas rurales de las seis provincias del sur, donde impactaremos, lo haremos conjuntamente con la unidad de titulación y demás entidades gubernamentales. Un total de 983 parcelas, solares y viviendas de este municipio de Hondo Valle, el cual se le entregará a todos ustedes en el día de hoy sin que esto revierta un costo alguno para ustedes. ¿Por qué? Porque el señor presidente y su gobierno dispusieron de todos los recursos para que él mismo se ejecutara. Agradecemos a International Air Rally y a su presidenta Katherine Tovena por unirse a este esfuerzo país. La República Dominicana tiene primero un sistema aeroportuario seguro y amigable para la aviación privada no comercial. También recibirlo con todo el calor humano de nuestra gente. Es un placer siempre venir a la República que de verdad lo tiene todo. Y espero que la colaboración permitirá que los pilotos americanos, canadienses y todo, pues lo disfruten tanto que yo lo disfruto y lo descubran. Con la licencia de operación a uno o dos transportistas en contra de una gran cantidad de choferes, de pitchers y de sectores que han trabajado en todo el país, que le explique al país, aparte de los semáforos, el tema de la fotomulta, la inspección técnica vehicular, el parqueate bien, también el plan nacional de motocicletas. Es decir, en el día de hoy depositamos un proyecto de resolución que solicita al hemiciclo la interpelación de las autoridades de NITRAM, porque cuando se asigna, por ejemplo, a un regidor electo con una licencia de operación, se está violando la Constitución, porque la Constitución dice que el regidor, el diputado, el alcalde, el senador... Las autoridades reaccionaron de manera adecuada. El incidente concluyó sin heridos, sin muertos, sin apresamiento. Desde luego hay que tener presente que las fronteras son un espacio de tensión en todas partes del mundo, y sobre todo cuando hay un país que es más pobre que el otro. Entonces la gente trata de buscar la manera de vivir, generan situaciones, entonces lo que hace falta en las fronteras es inteligencia. Nosotros tenemos una ley de migración y hay que poner orden. Cada país tiene que poner su orden. Ellos tienen desorden porque ellos no tienen cabezas, ni tienen presidentes, ni tienen militares, ni tienen nada, ellos están en desorden, entonces quieren traernos el desorden a nosotros, y aquí no se va a permitir eso, porque el presidente está pendiente de que eso no pase. Nosotros como institución apoyamos el derecho a la propiedad inmobiliaria, a su respeto, pero siempre sobre la base de respeto al debido proceso y de la fiscalización por parte del Poder Judicial de cualquier ejecución que se realice. Las encuentras son fotografías del momento. Faltan unos siete meses para las elecciones. Los cambios están siendo drásticos en la población. Solamente tenemos que ver lo que pasó con Javier Milei en Argentina, donde le daban que no iba a salir ni en las internas. Tenemos que ver el caso del nuevo presidente de Ecuador, de Daniel, donde no le daban tampoco las encuestas, salió de tercero y ahora es el presidente. Tenemos que ver el caso también de Petro en Colombia, donde la encuesta no le daban y también salió presidente. Con eso no quiero decir que las encuestas de República Dominicana no son válidas. Son fotografías del momento, pero el electorado está cambiando radicalmente y en poco tiempo. De acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Meteorología, lo cual nos indica que una vaguada estaría incidiendo en nuestro territorio, por lo cual se producirán precipitaciones en gran parte de nuestro país. En ese sentido, el Centro de Operación de Emergencia, pues declara nivel de alerta verde para la provincia María Trinidad Sánchez, Espaillat, Sánchez Ramírez, Ato Mayor, Samaná, Hermana Mirabal, Monseñor Noel, Monte Plata, Duarte, Puerto Plata, La Altagracia, Santiago y la provincia de El Ceibo. El pasado también se le dieron que ellos abrieron para entrar en la mercancía, luego cerraron. En fin, esa es la decisión de ellos, nosotros se la respetamos, pero en algún momento yo sé que Haití va a ser intervenido por la Oficina Nacional para buscar una salida definitiva a ese conflicto y que a ese país se retorne la paz. Bueno, eso es una forma nueva de ellos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que ellos así lo hicieren, pero les reiteramos, nosotros apelamos a que la gente la respetara a una vez vuelva a su normalidad, pero para ellos tiene que haber gobernabilidad, no le va a ir ya no quiero terminar. Eso, además, eso no hay que hacerlo todo al mismo tiempo, eso se puede hacer progresivamente. Lo importante es que al lado de esa formación transversal existe para que los estudiantes se enfoquen en una asignatura donde se le dé una visión holística de todo el tema constitucional.